El caso de Fátima Cecilia Fátima Cecilia cursaba el primer año de primaria en la escuela Enrique C. Repsamen en la alcaldía de Xochimilco. El 11 de febrero, al salir de la escuela, fue recogida por una mujer que vestía un suéter a rayas y falda y trasladada por la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Santiago Tullegualco, según lo consignado por las cámaras de videovigilancia. El miércoles 12 de febrero, su familia denunció la desaparición de Fátima ante la Fiscalía Desconcentrada de Tlahuac. Para el sábado 15 de febrero, el personal preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontró el cuerpo de la niña. Fue localizado en una bolsa plástica y presentaba signos de violencia física y abuso sexual. A partir de ese momento se inició una carpeta de investigación con el agravante de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la identidad de la menor tras un examen genético del cadáver y días después fueron detenidas dos personas, Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera. Ambos fueron señalados como sospechosos de haber cometido la sustración ilegal de la menor y posterior asesinato. El cuerpo de Fátima fue abandonado cerca de la escuela donde estudiaba y a unas cuantas calles de su casa, en el barrio de Tullehualco, en el sur de la Ciudad de México. Un día después de la desaparición de la menor, comenzó una campaña en la alcaldía Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, y en redes sociales para encontrar a la niña de 7 años. La menor asistió como todos los días a la escuela primaria Enrique C. Repsamen en el turno vespertino. A las 18.30 debía ser recogida por su madre, María Magdalena Tull, pero la mujer se retrasó. Videos de vigilancia mostraron que una mujer, presuntamente Gladys Giovanna Cruz, fue quien se llevó a la niña del colegio hasta una vivienda ubicada a unas cuantas calles del colegio, como se comprobó posteriormente a través de videos de vigilancia e investigaciones. Las autoridades educativas investigan por qué la niña fue entregada por los profesores o director de la primaria a una persona no autorizada para recogerla. En los videos divulgados, Fátima camina tomada de la mano de una mujer, con quien se le ve incluso conversando mientras avanzan por las calles del barrio. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, señaló que Gladys Giovanna Cruz no era extraña para la familia de Fátima. Era conocida de los familiares de la víctima. Los entrevistados y diversas denuncias coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el video como conocida de la familia. El cuerpo sin vida de Fátima fue encontrado tras una denuncia ciudadana en un terreno baldío ubicado a tres metros de la escuela el 15 de febrero, cuatro días después de que familiares y vecinos comenzaron a buscarla. La fiscal Ernestina Godoy confirmó que, de acuerdo con la necropsia, la pequeña sufrió abuso sexual y golpes antes de morir. En la vivienda de Cruz y Reyes, habían cintas de plástico con las que presuntamente mantuvieron atada a la niña, incluida la detención de ADN de la niña en la casa de los detenidos. Hace muy probable que los sospechosos sean procesados por el crimen. Durante una sesión en la Cámara Baja del Congreso de México, se llegó a guardar un minuto de silencio por la muerte de Fátima. Ese día la Cámara de Diputados aprobó un aumento de las penas por feminicidio luego del asesinato de Fátima Cecilia. Ante abusos sexuales a menores, la pena de 10 años de cárcel aumentó a 18 años. No olvides suscribirte a este canal para ver más videos como este. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo hay un nuevo video y síguenos en redes sociales. la Cámara Baja de Diputados Gracias.